ok este es el vídeo número 188 del curso de flet sigamos adelante vimos dos ejemplos de la clase audio una clase utilitaria que nos permite la reproducción de archivos de audio vale esto lo podemos cerrar y avancemos a la sección de trago por dice que es un control que puede ser arrastrado desde un drag target ok cuando un control arrastrable reconoce el inicio del gesto de arrastrar muestra un control de retroalimentación de contenido para rastrear básicamente el elemento a lo largo de la pantalla es la operación de arrastrar y soltar que conocemos sobre las aplicaciones de escritorio aplicaciones web en las aplicaciones móviles también hay un efecto similar si el usuario levanta su dedo mientras arrastra mientras que está sobre un drag target ese target tiene la oportunidad de completar todo el flujo de arrastrar y soltar pensémoslo de esta manera supongamos que esta es un área en donde hay un elemento aquí hay otra área entonces supongamos que tenemos cierto elemento digamos una equis arrastramos esa equis se va llevando el rastro vale y finalmente llega a otro lugar esa es en términos generales la operación de arrastrar y soltar bien qué más dice por aquí este control muestra content cuando when 0 drags are underway cuando la operación de arrastrar está en curso si la propiedad content cuando uno más elementos que están siendo arrastrados está en curso bueno el caso esto se puede interpretar de esta manera cuando uno o más elementos están siendo arrastrados de lo contrario el widget el widget mostrará siempre content lo que hay ahí el contenido este es un ejemplo veamos la animación cuando se arrastra el rectángulo de azul el control a la derecha cambia lo mismo ocurre si arrastramos el verde parece que no está permitido estos dos primeros sí a ver el primero ese azul aguamarina está disponible cuando se arrastra igual el amarillo y qué pasa con el verde que con la señal roja indica que no está disponible entonces podemos reproducir ese ejemplo es un poco extenso pero lo podemos lograr ok entonces a ver qué hacemos aquí un segundo un segundo ya ok entonces creemos una carpeta aquí en utility que se llame drago un archivo python que se llame in punto pelle tenemos el repositorio al día fuera de este archivo y ni si creemos un archivo de demostración un archivo de demostración demo 0 1 drago 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 con doble g así ok lo primero es importar estos elementos que son column container drago drago drag target drag target asset event entre otros más listo listo entonces creemos el método main ahí con el parámetro de tipo page hay algo que nos sugiera github copilot nos trae esto pero no es por should ahora creemos la función track will hacer ahí ocurre un evento de tipo drag target event pero voy a dejar así tal cual como aparece en esta parte entonces el borde de control sobre el que se está intentando soltar va a cambiar a negro va a cambiar a negro si el dato es true en caso contrario queda en rojo si es permitido es básicamente lo que ocurre ahí esta es la variable y a mí me gusta escribir a ver shift f2 event queda de esa manera luego la función track y copiamos esto básicamente lo que ocurre aquí entonces tenemos una fuente que es el control donde se produce el evento luego el color de fondo del control sobre el que está ocurriendo el evento va a cambiar según la fuente como se muestra aquí en la animación aquí es cuando ya se acepta el evento de se acepta el el soltar sobre este rectángulo y cambiamos el color y el borde ya está y el control de avan el evento de abandonar drag drag y vaya a ver qué pasa aquí el borde queda y se actualiza la página cuando se abandona el elemento donde podemos arrastrar y aquí ya vienen cada uno de los controles de esta parte si la copia y la pego así drag 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 esa función drag es la segunda porque no aparece drag acept no es en pasado así aquí aquí ya está que si básicamente creamos un elemento arrastrable que es un contenedor listo son elementos que se pueden arrastrar lo que hay a la derecha son elementos drag listo y luego tenemos un drag target en donde podemos arrastrar que corresponde con este control aquí podemos soltar ahí podemos soltar cosas bien entonces podemos ejecutar la aplicación flat.app target main entonces nos vamos si es en utility esto es drag ball y aquí ejecutamos el archivo demo 01 drag drag pole si a continuas bueno aquí aparece la ventana podemos arrastrar cambia de color eso también pero el verde no está permitido se queda en el color anterior observen esas líneas rojas que aparecen alrededor de ese rectángulo para indicar para dar un mensaje visual de que esa operación no está permitida entonces así queda la demostración un drag un drag ball tiene content content feedback content when dragging groove en el siguiente video aprenderemos acerca de drag target aprenderemos más cosas acerca de ese control utilitario